Soy inocente de lo que se me acusa. ¿Por qué entonces te están acusando, Manauri? González, yo soy inocente de lo que se me acusa. ¿Cuál era tu relación? ¿Cuál era tu relación con él, con Charo? Nosotros éramos compadres. Yo nunca tuve problemas con él. Que me quieran hacer un daño, ya es otra cosa. ¿Quién te quiere hacer un daño? Tu familia. ¿Por qué no te había entregado entonces, Manauri? ¿Eh? ¿Por qué no te había entregado? Bueno, por un policía viviente y público. Pero yo no eres de Puyo Jiménez. ¿Qué te fue como así? ¿Qué pasa con él? ¿Eh? ¿Qué pasa con esa gente? Nunca, nunca tuvimos un problema. ¿Entonces por qué el padre de Charo? Ah, porque lo están atacando, que me mencionen. ¿Pero quién lo está atacando? ¿Quién lo está atacando? Bueno, él sabe. ¿Te quieren involucrar a ti, Manauri, en ese caso? Claro. ¿Qué ha llamado a tu lado a los familiares con la situación de él? Que Mon sabe que yo soy inocente de lo que se me está acusando. ¿Tú sabes? ¿Tú no estabas aquí en San Francisco cuando se ocurrió? Claro que no, yo no estaba aquí. ¿Dónde estabas? Yo no estaba aquí. ¿Dónde estabas? Vea, nadie dice dónde está cuando pasan cosas así. Mira como yo digo, yo estaba en Miche, me encontraba en Miche. ¿Qué persona va a descender en contra de él, lo está buscando la autoridad? ¿Por qué te entregaste entonces ahora? Con miedo a Leonel, que me matara. ¿Pero cuál es la situación con ti, Leonel? Yo no sé, ¿qué lleva ahí conmigo? ¿Eres inocente entonces, Manauri? Claro que soy inocente. No sé, si me mat Sé lo sé. Claro que soy en Marly. Muchas gracias. Gracias por ver el video.